Hemos hablado también de planeamiento, en ese sentido el Gobierno de Canarias ha ido cruzando distintos borradores con los ayuntamientos y con el Cabildo para una vez certificado el fin del volcán, de la erupción volcánica que fue hace cinco días, poder aprobar una norma, un decreto de urgencia excepcional, consensuado, falta alguna aportación de alguna administración local y que tenga el visto bueno del Gobierno central que ya a través del Ministerio de Vivienda lo tiene para poder aprobar este decreto de emergencia que tiene que ver con el planeamiento que convivirá y debe ser así con un plano legislativo definitivo para la reconstrucción a medio y largo plazo de todo lo que es la zona afectada del valle para la reconstrucción de los pueblos que han desaparecido. Es decir, ese modelo sostenible que todos compartimos hay que hacer, hoy ha participado en esta comisión el consejero de Transición Ecológica, ha hecho una presentación, estamos hablando de una proyección en los próximos meses para la reconstrucción y hacerlo en el menor tiempo posible, es decir, estamos hablando de acortar al máximo los plazos pero siendo conscientes de que hablamos de reconstrucción de pueblos enteros y que por tanto se tiene que hacer con criterios acorde al siglo XXI de sostenibilidad, de eficiencia, de ordenamiento y para eso será clave y fundamental el consenso con las administraciones y también con la sociedad civil. Gracias por ver el video. Gracias.